¿Quién eres tú? No lo sé. Desperté aquí también. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde estoy? Son las preguntas principales. ¿Qué es este lugar? ¿Y ahora qué? ¿Por qué nosotros tres? Está claro que no nos conocemos. ¡Vamos! Nunca lo logrará. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¿Qué está pasando? ¡No, no, 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 no! ¡No está pasando, no está pasando, no está pasando! ¡Ay, sí está pasando, está pasando! Estamos perdidos y queremos ir a casa. ¡No! Estoy cansada, asustada y puede que haya comido un popó de minotauro. ¡Corre! No podemos parar hasta encontrar cómo salir de esta locura. ¡Tenemos que seguir juntos! ¡Rápido! ¡Se acaba el tiempo! ¡Zombies! ¡Por supuesto que hay zombies!